Sí, bueno, ya está con nosotros en la mesa Lauro Armaceda, hablando un poquito del libro que trajo hoy, impresionante, muy bueno, lo vas a decir vos, porque yo ese título no lo leo ni a gancho, pero bueno, ya voy a empezar a aprender a... O sea, no decirlo en castellano. Ni, pero no sé cómo se dice castellano tampoco. Pagando por eso. Pagando por eso, muy bien, muy bien, muy bueno, muy bueno, hoy vamos a hablar de este libro que trae Lauro, que habla literalmente de un tipo que consume prostitutas, ¿correcto? Y se puso en una pose muy sugestiva, se cruzó de pierna, de costado, me está dando miedo. Quedó ahí y dijo, bueno, vamos a ver, vino en modo fiolo. Sí, sí, sí. ¿Cómo andás Lauro? Me estuve preparando muchísimo para este libro, hice investigación de campo. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo llegaste a ese libro, Lauro? El algoritmo. El algoritmo de la vida te fue llevando. A mí me gusta mucho, el prólogo lo hizo Robert Crum, que es como un grosso de la ilustración. Bien. Y supongo que me llevó por eso, porque estaba buscando libros de Robert Crum y bueno, me apareció. Y apareció. El libro habla de la experiencia de alguien que consume prostituta, llevado al cómic, digamos. Es una memoria ilustrada. Ilustrada, interesante. Y, como le decía fuera del aire, está financiado por el Consejo de Arte de Canadá. De Canadá. Es un canadiense. Sí, son muy liberales, son muy progresos los canadienses. No me extraña para nada. ¿Qué cuenta así la vida del loco que él va probando, va consumiendo y va hablando de su experiencia con las prostitutas? ¿Es prácticamente eso o me equivoco? Exacto. Tiene una postura. Es político también. Ah, bien. Ahí quería saber por dónde iba, para dónde va. Ah, bueno, arranco a contar. Dale, 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 porque me gusta. Vamos a hablar, vale, fue el kiosco, vale, a comprar algo, algo dulce y salado. Se trajo todo el kiosco. No, 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 no. Antojos. Sí, los antojos que aparecen en la vida. Mirá, tenía. Es lo único que me queda. Qué rosa, tío. Laura, nos trajo hoy un libro que es sobre la memoria de un consumidor de prostitutas. A la puta madre que lo parís. Me gusta, me gusta. Hay una película de esa onda, pero al revés, ahora en el cine. De una señora grande que cuenta su experiencia con un taxi boy Me hizo acordar automáticamente a ella Ah, me dijeron que estaba muy buena Sí, porque ella era una mina muy... No, no, salió ahora, debe haber salido el jueves pasado ¿Cómo se llama? Eh, no sé Bien, no importa No sé, no sé Pero no es una que dijiste vos, Cristian, esa que la señora... Estaba viendo los cuadros de... No, eso era otra, que vos hablabas de una serie, de una señora grande Que no podía entender las cosas que hacían los jóvenes ahora No, esta sí, esta lo hace, esta te cuenta la historia con el taxi boy Me gusta porque los dibujitos son muy tira de quino Sí Por decirlo de alguna manera Sí Mostralos, mostralos No llegan a, digamos, a producir una excitación O cuando uno va leyéndolo, sí llegan a producir una excitación ¿Te excitaste leyendo el libro, Lauro? Es una pregunta del millonés Porque yo me calentaría ¿Están pegadas las hojas o no? Qué asqueroso Sí, me dieron ganas, pero yo tengo ganas siempre Sí, siempre, vos siempre fuiste muy sexualmente ¿Qué dices? Activo Sale en primer plano el libro ¿Por qué sabías eso? Y tu carita, estoy leyendo esto Se llama Buena Suerte Leo Grande Es rarísimo el nombre, pero es esa la película que estaba diciendo El taxi, me imagino que se llamaba el taxi boy Leo, ¿no? Que estaba, por ponerle que sí Cuéntanos, Lauro Esa película me la recomendaron mucho Sí, sí, dicen que es buenísima Es de Emma Thompson Sexo en la tercera edad, una cosa así Y claro, de alguna forma, sí Sí, bien Y con un taxi boy Dato no menor, ¿no? Dato no menor ¿Cuáles son, digamos, en un momento mencionaste Que también hace mucha política el libro Cuando cuenta lo que cuenta? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo va llevando? Atrás hay como 20 páginas Y te dice su postura Si tiene que pagar impuestos o no Si tiene que estar legalizado o no Si tiene que ser criminalizado o no Habla de los taxi boys Digamos, le da su postura sobre todo Y agarra libros de personas que están en contra de la prostitución Sí Y rebate los argumentos Bien Bien, perfecto Y veo que es todo por capítulos Por ejemplo, yo agarré así por al azar y vi capítulo 4, Angelina Tiene un capítulo por chica y tuta Sí Ok Bien, bueno, dale, dale, dale Profundizá Bueno, resulta que Chester Chester es el protagonista Sí, Chester es el protagonista Me encanta el nombre Y autor, Chester Brown Estuvo siempre de novio Tuvo tres novias Bien Con los cuales quedó amigo de las dos novias anteriores Son sus amigas Por ahora, todo se refleja de un amigo mío que tenemos en común Yo pensé mucho en esa persona Sí, viste Y bueno, resulta que él estaba con su tercer novia Bien Y la novia le dice, mira, quiero conocer a otra persona Bien Empezó a sentir algo con otra persona Y dice, estoy bien con vos, me llevo bien Podemos seguir viviendo juntos Pero quiero conocer a esa otra persona Y le dice, no hay problema Ah, y le dice, y seguimos teniendo sex Bien Música porno puso Me mata que le dijo no hay problema Gerard acaba de poner música porno de cortina No sé Para que te voy en mis amigos Déjame ver ese capullo Claro Oh my god Él dice, en el libro dice que no sintió nada al respecto Como nada malo Y después vi una charla de él, una entrevista Y dice lo mismo Que no le pareció malo Y bueno, esta chica Consumirla No, no Que digamos que la novia le diga Quiero conocer a otra persona Seguimos viviendo juntos Podemos seguir teniendo sexo Pero no sé Abrimos la pareja Se llamaría hoy Abrimos la pareja Bueno Cuanto menos no es hipócrita O sea, por lo menos Por lo menos La novia o exnovia empieza a salir a conocer a esta persona Perdón Laura Ojo, lo que pasa es que era para ver a una persona en particular Ah, sí Le gustaba a alguien en particular Le gustaba a uno Eso es muy riesgoso A todo esto La pareja del sabía que él consumía prostitutas Hasta ese momento no consumía prostitutas Ah, no consumía hasta ese momento Ella fue sincera Abrió un portal Había tenido tres novias Había tenido tres novias Y nada Nada más Bien Es una persona Igual lo ves Es muy introvertido Muy retraído Él dice Yo no tengo las habilidades sociales Para conquistar chicas Y tener sexo en una noche Sí, aparte El gráfico que muestra como persona Él Peladito Medio flaquitón Parece el malo de Robocop De la película 2 ¿Te acordás cuando el nenito Se inyectaba el nuke? Cain Cain Miedo Y si, búscalo Y tiene Está todo pelado O sea, tiene la pinta de loco sarpado Le crece el pelo como Crusty Pero lo tiene peinado O sea Planchado al costado A ver Miedo Claro, ahí está Miedo Guleando a Chester Brown Miedo a ese personaje Aquí lo tengo Bien actuado, hermoso Bueno, resulta que La novia empieza a Estar un poco más en serio Con esta persona Con la que conoce Sí, sí Podía pasar Él escucha cuando tiene sexo Con la otra persona Ah, mirá No, ¿por qué? Le da un poquito de celos Conviven Alguien viene bien Porque dice Bueno No podría ir a la casa del loco Páguense un hotel Claro O sea Un poquito de rescue Te molesta que llame una prostituta Mientras vos tenés sexo con tu colega O sea, ya estaba con cualquiera Y como al año Se ponen de novios serios El tipo se muda ahí con ellos No Y al año Empiezan a Él empieza a escuchar Cómo empiezan a tener rispideces En la relación de su exnovia Con el nuevo Bien Y se pelean por pavadas Por el supermercado Por la heladera Por cualquier cosa Bien Y él como empieza a gozar Porque dice Buenísimo Mirá Yo voy al cine con ella Tomá Voy al parque Disfruto Pero peleá con él Claro Qué bueno Un negocio Lo solucionó Necesitamos un chivo expiatorio Leí Las pelotas Y no me la tengo que archar Que ya estoy recansado Acabo de entender El poliamor Exactamente Me acaban de convencer Pero ahí empiezan también Sus problemas Porque deja de tener sexo con ella Y como le costaba Pasan dos años Se convierten en amigos Sin tener sexo Ah Se le petrificó Se convierten en amigos Digamos Sí Son amigos Son amigos Y dice Es una persona excelente Todo lo que yo sentía por ella De compañera Lo sigo sintiendo Y no me tengo que fumar Todo lo malo Se le fuma el otro Es un win-win Perfecto Salvo que no la ponía Pero bueno Claro Salvo eso Te acompañan a los cumpleaños Eso Me infumables Me pastos Te cuida la vida Una vez la querés poner No te cuidas la vez De vez en cuando Ah, ¿tenían hijos? ¿Tenían hijos? No No, no tenían hijos Bueno Y ahí empieza A los dos años Ya no da más Va a una convención él Porque es dibujante Bueno Historietista No da más de qué? Ya estaba por explorar De los cuernos No pasaba por la puerta No, de los cuernos no No, de que no podía Era una mamadera polarizada En el barrio Volcán a punto En el barrio le decían Olaf Olaf ¿Por qué? Por los cuernos También Y resulta que En una de estas convenciones Ve a una conejita de Playboy Bien Que se sacaba fotos Cuando la gente hacía fila Y por 50 horas Se sacaba fotos Y le dice Yo no quiero sacar una foto Los amigos Hacían cola Y dice Pero estaría dispuesto Para dar un poquito más Para hacer algo más Obviamente no se le dio Con la conejita de Playboy Pero estaba en el hotel Agarra el book O no sé lo que Agarró un Un libro Sí Un book Y llamó a la primera Y las primeras veces Está bueno Porque él tiene un montón de miedos Tiene miedo De que lo descubra La policía Él es canadiense Vive en Canadá Tiene miedo De que lo descubra La policía Tiene miedo De que lo estafen Que lo secuestren Que le roben los órganos Que le roben Que lo duerman Chocar un venado En la ruta O que la nieve No lo deje salir De la casa Las primeras veces Se frustran Algunas veces Y no se da No se da Claro Y además Tiene una persona Lea un poco particular Y piensa Y la descripción Esta cómo será Él digamos Quiere lo que ve En la descripción Claro La chica es así Te dice esto Y así Suele pasar Que aparte hay Muchos engaños Llamado a una Para eso es un malo Te muestran la foto De la cintura para abajo La Scarlett Rosarina Y una cantidad Lavandina Como Scarlett Le pasaba que llamaba Y había muchas chicas Esa chica La que él llamó Estaba ocupada Y le querían dar otra Y él Era medio rígido Estructurado Yo quiero a Scarlett Bueno la cuestión es que Consigue estar con una Y dura 10 segundos No wey 10 años Vale Dos años Tocate un rato Yo pediría un reembolso Pero en Canadá Estaba la ley Ella dividió el doble Porque encima Se tuvo que desnudar Para 10 segundos En Canadá No estaba la ley De que si te masturbaba Te metían No 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 En otro lado Fueron 10 segundos Muy significativos Muy significativos Que hijo de para él Porque la chica Dijo que pasó Que pasó Ya está Y a partir de ahí Empezó a volver Y siguió tu consejo Empezó Empezó a entrenar Entrenó Entrenó para estar Un poco mejor Si descargo antes Se me da la gana Después de ir Mejor no voy a jugar La play Capaz que Capaz que el día antes Fernea Que practique un poco Para que tenga Me tengo que bañar Me tengo que bañar Me tengo que depilar Le faltó decir Si casi lo vi Es Qué lindo Sus amigos Empiezan a cuestionarlo Empiezan a tener Cierta habitualidad Empiezan a tener Como una especie De relación Con las distintas O elegía una Y se Ah perdón Hizo algo Que está muy bueno Él hizo una cuenta Y dice Con mi ex novia Yo salí a cenar Tenía que comprar Regalitos De cumpleaños De cierto monto Y claro Y le daba Que saliendo Con las escots Más caras Que en el libro Están 200 dólares En la media hora Sí Bien Le daba 17 veces Lo que 17 17 mina por mes 17 mina No en el año Lo mismo que gastaba En la mujer En una salida Si afinaba más lápia Abría un burdel Abría un burdel Y tenía ahí Chao Dice Y yo ni siquiera estoy 17 veces al año Con mi ex novia ¿Cómo que no? Pero que 17 veces al año Una vez Esperá que no ha caído Esperá un poquito Me jubilo La regalo Sí La vas a tener 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 Pero parate Que la vas a tener La vas a tener La vas a tener La vas a tener Yo tengo varios amigos Que están ahí por debajo La 17 ¿En serio? Sí No Muy poco En serio Fuera de joda Y bueno Al año Al año Hay que cruzarse Hay que ponerle ganas No dije al año Dije al año Sí porque al mes Es casi Un poquito más De dos veces al mes Ponele Ni siquiera dos veces al mes Porque 12 17 O sea Algún mes Sin casualidad Basta que me estoy deprimiendo Sí, sí Lloren Lloren chicos Lloren Estaba haciendo cuentas Bueno Continúa Continúa Te interrumpí Te interrumpí Con mis cálculos No pero pará Me habías dicho algo Yo te contesto Yo te dije Si siempre pedía A la misma mujer A él Le gustaba una Y seguía con esa Seguía con esa Hasta que en un momento Hasta que le ponían Una probation Perdón Perdón Bueno Sí se Se obsesionaba Porque tiene una Personalidad muy particular Muy estructurado Por lo que vos contás Claro Bueno Y así empezó a tener Conversaciones filosóficas Con sus amigos Él empezó a los 36 años Y el libro abarca 10 o 15 años Y los amigos le decían ¿Por qué haces esto? Primero lo juzgaban Él después explicaba Y empezó A informarse A leer libros Sobre gente Que estaba en contra De la prostitución Él decía que no Porque hay un estereotipo Y es que Que bueno En Canadá Hay distintas realidades En una zona geográfica ¿No? Sí Pero es más probable Que acá le retengan El pasaporte A alguien Que se lo retengan En Canadá A una prostituta Estamos hablando ¿No? Bien Aparte Convengamos que siempre O sea Fue una profesión Estigmatizada Totalmente Más aún Por las religiones Y sobre todo Porque era algo Que era un dominio De la mujer Y ya sabemos Cómo se ha compartido Siempre la humanidad Cuando una mujer Decidía respecto A hacer lo que quisiera Algo Pero calculo Que por ahí Venía el prejuicio Él lo que decía Porque las amigas Mujeres Y sus exnovias Decían Tenían un estigma Contra todos los hombres Que consumían prostitutas Día Pero yo no soy así Yo las trato bien Y él realmente Se preocupa Se preocupa Porque las chicas No sé Por ejemplo Veía a la chica Después de ver el anuncio Él se decepcionaba Porque la descripción No era tal O el sexo era malo O la chica estaba cansada O lo que fuera Y él igual No quería hacerla sentir mal Venía sucia Venía con olor a jabón chiquito Basta Y eso Es muy probable Tiene un montón de historias Por ejemplo Hay una que dice Que estaba mirando la novela Sí Y le dice Que él quería sexo oral Le dice No, no hago sexo oral Bueno ¿Qué hace? ¿Hace esto? No, esto no ¿Qué hace? Dejá de mirar la novela Se pone arriba Y seguía mirando la novela Y la otra cosa Es que él le daba propina A todas Y a esa chica le dio propina Y la chica dice Pero ¿Por qué me das propina? Él siempre quería hacerla sentir bien Claro Bueno Aparte de pagar lo que corra Yo creo que apostaba Que alguna vez Algunas se enamoren Sí, sí A veces alguna Engancho a alguna vez Tenía un fetiche Bueno, ahora En la actualidad del libro Vamos al final Termina que Él tiene una relación De 10 años Con la misma Hay una de las chicas Que decide dejar de Con Rita la salvaje Quiere cambiar Quiere cambiar de rubro Claro, no quiere ser más Deja de hacer publicidad Y se queda con sus clientes habituales Él y 4 más Y pasaron los años Y los otros 4 Se fueron Sí, se fueron Y él quedó Y bueno Y ahora tienen Digamos Él sabe que Ella no estaría con él Si él no paga Tienen 8 hijos ¿En serio? Y le dejan a un jarrito fan Él dice Yo me siento Esto no es vacío A mí me da algo más Ellos hablan Muchas de las escenas Del libro Transcurren que Él va con la prostituta Y el acto sexual dura Nada 10 segundos Y habla mucho Tiene una Sí, pero él le paga Y él le paga Por 10 segundos Es raro Sí Es rara la gente Y pero uno con una pareja Se está pagando alguna manera Todo el tiempo Olo Y pero uno invierte Pero ella no estaría con él Si él no le paga A lo mejor no es 10 segundos Pero uno invierte también Que viste Cuando empieza Que cocinás Mi amorcito Que ya empezás a invertir En todo eso Y compraste un chocolate Vos estás diciendo Invertí para ponerla Sí ¡Qué horrible! Hacés un mismo Como para ir Nunca más pensaré Que un acto de un hombre Es desinteresable Vos pensás Vos pensás Que la otra persona Tiene que Que amarte a vos Por lo menos Un chocolate Claro Mínimamente Un agasajo Qué pobreza Bueno rarísimo Llevás a dormir Los chicos temprano Muy interesante Eso es logística Este Chester Brown Cuestiones que plantean Los amigos Porque la parte filosófica Son charlas de él Con sus amigos ¿Y qué decían los amigos? Los amigos decían Que uno decía Que tendría que estar regulado Y que tendría que haber Un registro de prostitutas Que tendría que No estar prohibido No está mal Pero el tema está de seguridad Para que hagan aportes jubilatorios Sí, sí Para seguridad Él dice que no Y te digo Él dice que no Por lo siguiente Porque por ejemplo Él con la mayoría De las que estuvo Su familia no sabía El anonimato El anonimato El anonimato Exacto Entonces Ay nena ¿De dónde sacás tanta plata? Y mamá Ya verás que estoy chupando No Ay por favor Sáquenlo del aire Sí Atrasó 15 años Ahora entienda Por qué se mudó a Las Vegas Claro Lo que sigue el atraso También Quisiera ver El impacto de este libro A lo mejor a la inversa Si fuera En vez de Chester Brown Fuera Juana Brown Claro Como dijiste Vos la película de Matt Thompson Claro Ahora está un poquito más Sí, pero todavía falta Pero Pero claro Quizá Hasta se está hablando tanto Haciendo tantas películas De feminismo Que casi hasta que Hasta que está frivolizado El tema No sé La selección argentina La camiseta violeta Pero maestro Hay un montón De golpeadores De que no pasan La cuota alimentaria Claro ¿Por qué no regular eso? Echa esa gente ¿Qué me importa La camiseta violeta? Bueno, qué sé yo Bueno Es lo que decía Vos te pusiste eso Por eso me puse Está con camiseta violeta Para todos los oyentes Sí, estoy en la lucha Contra el cáncer De panza De panza ¿Qué me lo toques? Yo no puedo creer Sigo Bueno, dale Dale algo feo Para que lea Volví listo Todo volverá Bueno, él decía Que entonces Que el anonimato Iba a hacer Que haya un mercado negro Claro Y en ese mercado negro La mujer Iba a estar desprotegida Porque si tenía algún Incidente Si había violencia No iba a poder llamar Claro Que pasa un montón Sí, claro De gente doblada Que le cae Sí, sí, sí Deben ser los más Sobre todo Canadá No sé si están acá seguro Trabajo esclavo Trabajo esclavo Otro de sus amigos Decían Bueno, pero Es trabajo esclavo No hay que consumirlo Entonces, bueno Pero la zapatilla Que vos compraste La hicieron esclavo En Asia En Asia, sí Entonces, no tenemos que dejar De comprar zapatillas Hay que tratar La habitud en Asia Es verdad Ahí coincido Sí, sí, sí Coincido Tema impositivo Bien A ver Los amigos decían Bueno, si es una actividad Tienen que pagar ganancias Todo el tema, claro Entonces dice Bueno, pero La actividad religiosa La iglesia está exenta Está exenta Por ejemplo Hay un montón de actividades Que están exentas Claro Dice Esta porque no Ni religión es La prostitución La prostitución Debería ser sin fines de lucro Mirá que gracia Entonces, si hay actividades exentas Habría que ver esta Y él Entonces otro dice Bueno, hay que regularlo Hay que tener una libreta sanitaria Por las enfermedades Eso sería para mí lo ideal Y él dice que no ¿Por qué? Él dice que no ¿Por qué? Dice La enfermedad se transmite Tanto en relaciones Pagas como no pagas Es cierto Entonces, enfoquémonos En tratar de combatir La enfermedad En la profilaxi, digamos ¿Por qué no? Porque si Si vamos a pedir Libreta sanitaria Para los que tienen sexo Pagando Sí, sí Pedila cuando conoce a alguien Y antes de acostarte Exacto Es verdad Hay que pedirle Abajo Unos se está retirado de eso Pero hay que pedirlo ¿Por qué? Abajo de la libreta sanitaria Vino rara la cosa Arriba la clamidia Claro El HPV HPV para todos Qué fuerte Todo esto que está diciendo Que hace que parece Un candidato O sea Podría salir en este país Algún candidato político Que garantice una satisfacción sexual al mes Pero Entonces ella arma todo Ahí Un plan Acá lo votan Un plan social prostituto Acá lo votan Bien ¿Por qué una prostituta Tiene la obligarían A salir del closet Registrándose Por ejemplo Perdiendo el anonimato Y el estigma social Es fuerte Sí, sigue siendo Terrible Claro Es fuerte Inclusive Aunque estuviese aceptado Tiene la obligación social No sé Cómo le explica a un hijo ¿Viste? No Qué sé yo No sé Tampoco ¿Cómo le explica a un hijo Si vos te dedicás a eso? Claro Qué sé yo Más deshonroso es robar También Vale Mejor dicho No, no Deshonroso es robar Deshonroso es robar Mejor dicho También También Es como decimos Es lo Como nosotros Tenemos el pensamiento Ese tan retrógrado Sí Claro Mirá Mi mamá sale a laburar Todos los días Y trabaja de La realidad Que es más chiquito Más grande Con o sin Manija Nos gusta a todos O a casi todos Sí, claro Ahora no les gusta a todos También están Los no binarios Los que no quieren nada Pero ya me estoy metiendo Hay una asociación Que se llama AMAR Con doble M Que es la asociación De mujeres Meretrices De Argentina Claro Y la secretaria general Dice Contó que el hijo En el colegio Le hacían bullying Y lo cargaban Porque decían Tu mamá es una puta Y entonces el hijo Barro dijo No, mi mamá No es una puta Mi mamá es La secretaria general De las putas De las putas Que maestro Esa chica sí Perega mucho Por los aportes Jubilatorios Por una obra social Y sí La verdad que sería 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 lo menos hipócrita Amar Con doble M A situación De meretrices Mamás de Argentina Lo que pasa Es que es muy difícil Todavía Y no Qué sé yo A ver Para mí El mismo nivel De avergonzamiento Si nos vamos a poner Empuritano Lo debe tener El hijo De Florencia Peña Sí, sí Es más Una mamá prostituta Más privada Sí, sí, sí Entiendo Lo que vas Pero bueno Hay todavía Todavía nos queda Falta, falta mucho A eso me refiero Por crecer Pero que nos gusta Todo de alguna u otra manera Nos gusta todo Y seguir a lo mejor Negándolo Y también También es una realidad Que tanto que se habla De salud mental Y de cosas Brindemos una asistencia Un servicio Una felicidad por mí Para los muchachos Bien paga En buenas condiciones Muchachos y muchachas Con atención No sé Con obra social Exactamente Una pavada Pero bueno Las redes sociales Del Instagram Sí Un poco democratizó Sacó el riesgo De que haya un fiol Un cafillo Y pueden trabajar Las chicas En su mano Más privado Más directamente Independiente A tet Ven el perfil De la persona Claro Los toquean Los talquean Claro porque eso Lo que tiene Entre mil cosas Lo peor Es el peligro Con el fiolo Era eso Che hoy te toca acá Vamos ya Y te llevaba Y a lo mejor caía Y había cinco flacos Esperándote Que te la destrozaban Hacían mierda Yo creo que De ser De ser Prostitute Digamos Priorizaría mucho más Antes que el físico El nivel de psicopatía Claro Que tiene Me cogía el gordito Pero bueno Por lo menos Que te toque el de la peste Que es bueno Que te da propina Te toca el gordito Cris Que te dura 10 segundos Pero después Ya Te reímos Nos reímos Como a la play Exactamente Exactamente Se pasa Igual en Argentina Por ahí Hay otra realidad Por esto que le comentaba Que hay lugares Donde te retienen El pasaporte Las chicas Estuve viendo Algunos videos Y entrevistas Las chicas Tienen que hacer 30 pases por día Hay un documental En Netflix Que se llama Hot Girls Wanted O algo así Sí Y contaba Una chica Que entra en la industria Del porno Y nada La hacen filmar Horas, horas Y termina teniendo Problemas de salud Mirá Ay por Dios Y sí Más si te toca La garanta profunda Algunas cosas de esas películas Pero aparte La industria Esa es otra industria La industria del porno Que es tremendo Vos entran a cualquier sitio Porno Y te ponés Que te gustan Modelos que te gusten Uy sí Pero en qué momento Hizo todo esto No me dan las horas del día Sí, sí La verdad No me acuerdo En qué estado Bueno Capaz en varios Estados de Estados Unidos Está prohibida La prostitución Pero No está La industria del porno Es legal en todo El Estado de Estados Unidos Prostituirse Ante las cámaras Exacto Vos tenés Las prostitutas Llevan cámaras Cámaras Entonces Cualquier cosa Está filmando Exacto Está filmando Exactamente Qué locura Está haciendo una porno Es como el truco Es como el truco ese De los que no podían Garchar Pero que O que podían Saltando Claro Que otro saltaba Para que se moviera Es lo mismo Es lo mismo El engaño pichón Para lograr No podían moverse Me tenían sexo Entonces se contrataban A un amigo Que saltaba en la cama Uno arriba con otro El otro saltaba en la cama Te lo juro Es más Era movimiento involuntario Era algo medio Menonita No sé Una de esas Sí, sí Era una cosa extrañísima Pero bueno Que así le quedan Los bochos A los pibes Después Me hizo acordar A eso Con la pobre gente Rebuscándosela Para hacer lo que quiere hacer Si se adquieren Cualquier librería El Chester Brown De Canadá Tengo No, acá no Book Depository Esto vino Book Depository Por internet Igual les recuerdo a todos Que en Zeta Library Tienen todos los libros gratis Los pueden bajar Si tienen Kindle O una Solo en inglés O también Zeta Hay de todo Hay mucho más en inglés Obviamente Pero también hay libros técnicos Chequeando ya Zeta Library Acá estoy Zeta Library Mire que buen gasto ¿Es todo en inglés? ¿El libro este? No, lo que hay ahí No, Zeta Library No, Zeta Library Hay de todo Zeta Library De hecho The World Large Book Y no sé cuánto Registrarse Pongo tu usuario No hace falta tener un usuario Ah, bueno Como invitado Entra, querido Bueno, perfecto Ya está Estoy entrando Si me compro el libro De Kama Sutra Pero vas a lograr Bueno, perfecto Bueno, Lauro Para cerrar esto Ya está No, no es cierre Ya está Ya está hermoso No, bueno Entra Traje una chica Sí Ah Adelante Hoy Zulma Mirá Una pavada Estuve Entré en Sexyrosario.net Bien Estuve investigando ¿Dónde terminaste? Para que tu mujer Te encuentre en la historia Se te va a armar un kilómetro Por investigación No, si fuese por el historia Ya tenía divorciado Escuchame, Lauro Y encontré dos chicas de gimnasio Ah, sí Jodeme Por eso está yendo al gimnasio Sí, sí Por eso me motivé más Qué fuerte Escuchame, Lauro Y terminó ahí Llegaste hasta esa página O sigo Termina en cualquiera La investigación personal No, bueno Vi videos de TED Vi entrevistas Quería mezclarlo Mixear este libro Con un libro que se llama Puta Ajá Que tiene un montón de historias Que está bueno Y con otro que es Memorias de una prostituta Pero ya se iba demasiado Bien Claro, te vas a estar Tres meses Hablando de lo mismo Sí Me gustó Me gustó Me gustó Y aguante Aguante la prostitución Aguante la prostitución Pago por esto Así se llama De Chester Brown Muy lindo libro Muy lindo libro Que trajo hoy Y contar un poquito De sus libros Lo hizo reír también Como siempre Che, hacemos tanditas Ya volvemos ¿Con qué vamos? Vamos con Yet Are you gonna be my girl? Bueno, dale Hasta las 20 Estamos aquí En la Vorterix Haciendo Sálvese Quien pueda No te muevas Que ya volvemos